Luego de estar internado, Pelé volvió a jugar al fútbol. Espere, solamente en videojuegos. A más de 50 años de sus hazañas dentro del campo de juego, Pelé y Coutinho fueron reunidos por el canal oficial del Santos para realizar una peculiar competencia, un partido de FIFA 15. La dupla brilló en el Santos y es recordada como una de las mejores en la historia del fútbol mundial. Ganaron dos Copa Libertadores, un mundial y decenas de campeonatos. El duelo virtual tuvo a dos equipos conformados por ellos mismos y viejos compañeros en un Santos frente al Santos, lleno de risas, bromas e irritaciones con los comandos.